¡Hola, hola mis sweeties! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén de lo mejor. Gracias por acompañarme en otro videíto más. Espero estén teniendo un feliz viernes, feliz inicio de fin de semana. Y antes de comenzar con este video, te quiero invitar a que te suscribas a este canal y actives también la campanita de notificaciones para que cada vez que haya video nuevo, aquí YouTube te notifique. Y pues vamos a comenzar ahora sí con este diseño que la verdad yo quedé enamoradísima. Y de igual forma también espero que a ti te guste muchísimo. Voy a estar utilizando una de las colecciones de la marca Tania que traen una pigmentación súper bonita. Son de excelente calidad y lo mejor aún, el precio. Cuando yo vi que las puedes conseguir desde 100 pesos mexicanos, no lo podía creer. Y pues, ¿qué creen? Les voy a dejar en la cajita de información el link directo a la página de Tania para mis sweeties que son de la República Mexicana puedan hacer sus compras. Pero también te voy a dejar el link del distribuidor autorizado que está en Estados Unidos y que también maneja envíos a Puerto Rico. Porque muchas de ustedes en videos donde les he compartido estas colecciones, me han dejado sus preguntas en los comentarios de por favor dinos en dónde podemos comprar en Estados Unidos. Porque pues no estoy en México. Entonces ahí les voy a dejar el dato. Ese distribuidor me lo estuvo proporcionando los mismos chicos de la marca Tania. Entonces pues significa que es 100% confiable. Ahí les voy a dejar el dato para que ustedes vayan, hagan sus compras y pues les digan de paso que van de mi parte. Mira, aquí lo que estuve haciendo es utilizando el acrílico de glitter que viene en esta colección amarilla y lo coloqué en la uña del dedo medio. Entonces ahí con un número 100% limpio y nuevecito para que se vea traslúcido, para que no me genere burbujas y el diseño luzca súper lindo. Y después de eso, ahora sí ya, vamos a trabajar con los acrílicos de color. Como estos acrílicos son súper pigmentados, por eso elegí trabajar primero la uña que lleva glitter. Y mira, el tono está padrísimo. Este amarillo se llama girasol. Precisamente vamos a estar haciendo un girasol en 3D tan bonito que a mí me gustó demasiado. Si estás ahorita en México, pues sabes que ya estamos en otoño. También para mis uñas que están en la primavera y todo eso, siento que este diseño también te puede llegar a funcionar. Y pues de verdad espero que te guste mucho. Entonces todas las uñitas sin excepción las estuve encapsulando. Acuérdate que al menos yo cuando me salto el encapsulado es únicamente cuando estuve haciendo las uñas con algún cover. De ahí en fuera todos los acrílicos yo los encapsulo. Es bien importante que lo hagas para no perder la potencia, la intensidad del tono y que se mantenga súper bonito. Aparte que la superficie se vea lisita y sobre todo, creo que es lo que más importa, una de las cosas que más importa, no gastarnos tan rápido nuestros acrílicos de color. Porque pues algunas colecciones de repente son como que limitadas o salen por cierta temporada. Y pues el acrílico cristal en cualquier lado siempre lo vamos a conseguir. Entonces ahí te paso esa info. Si quieres ver el encapsulado te voy a dejar al final de este video, el video de ayer. Como recomendación por si te lo perdiste, YouTube no te aviso, ahí les dejé el encapsulado, ¿ok? Como pudiste ver ya comenzamos con el limado. Primero estoy utilizando una lima de grano 150 para poder cuadrar la punta, limar laterales y darle forma en dado caso de que la haya perdido un poquito. Ahora después de esto, con la ayuda de mi punta 5 en 1, que ambas limas son de Exotic Nails, son buenísimas, súper recomendadas. Esta punta 5 en 1 es de seguridad, lo cual me gusta porque me puedo acercar muy bien a zona de cutícula para dejar esa área más perfecta. Y con revoluciones, yo mi drill más o menos lo utilizo entre 13 y 15 mil revoluciones por minuto porque este drill que yo tengo me encanta. Es un drill profesional, es de la marca Delany, lo consigues ya sea... Bueno, este precisamente, este modelo, creo que todavía no ha llegado a Mercado Libre aquí en México, pero en Estados Unidos sí está. Y no sé si todavía vale el cupón de descuento que ellos me dieron. Yo como quiera te voy a dejar esa información en la cajita de descripción por si la quieres utilizar. Pero ya metieron nuevos drill aquí a Mercado Libre. Aparte de los otros que yo te he venido mostrando, que son de esta misma marca, que salen buenísimos. Ya tengo más de un año utilizándolos y te los sigo recomendando ampliamente. Pues ahí está ese dato, ¿no? Entonces, su iris, te digo, yo la utilizo entre 13 y 15 mil como máximo revoluciones por minuto. Pero ahí va a depender, pues, de la potencia de tu drill, ¿no? Entonces, ya que limamos todas las uñas y las pulimos, vamos a pasar ahora sí a hacer este 3D. Que como te decía en un inicio del video, creo que sí te lo compartí, voy a hacer un girasol. Pero el girasol en esta ocasión me encantó porque lo hice un poquito, se ve un poquito más elaborado. Pero también está bien sencillo de hacer. Entonces, mira, vamos a comenzar. Los acrílicos que estoy utilizando son de Exotic Nails. Y con estos vamos a trabajar muy bien con el 3D. Estuve tomando con este pincel, que también es para hacer diseños en 3D en tercera dimensión. Estuve tomando una perlita medianita de este acrílico en tono café. Entonces, yo la coloco, la perfecciono para que no se pierda esa forma circular. Y al mismo tiempo le voy dando chancita para que el acrílico vaya secando. Entonces, cuando yo lo veo que ya se empieza a hacer mate, que empieza a perder el brillo, es el momento ideal para que yo le pueda dar textura. Aquí estoy utilizando una puntita que la verdad no me acuerdo ni de qué era. Pero, ¿por qué no me lo van a creer? A ver, solamente tengo un punzón o un puntero, solamente tengo unos iris y ya no lo encuentro. O sea, bueno, entonces tenía nada más uno. Ahora tengo que comprar uno para poder hacer marquitas de repente cuando lo llego a necesitar. Que como no suelo hacer, subirles tanto 3D ni hacer textura ni nada, pues no lo extrañaba. Hasta ahorita que lo necesité, pues ya es cuando me di cuenta que no lo tenía. Ok, para hacer los petalitos o las hojitas de nuestro girasol. Voy a tomar acrílico en tono amarillo, que es otro de la colección de Tania. Y lo voy a estar matizando en el naranjita. Ok, para que se vea, pues como te digo, un poquito más real, no se vea así tan plano el color. Siento yo que le da ahí un acabado más lindo. Entonces lo matizamos poquito, colocamos la perlita, le damos unos segundos. Y luego con la punta del pincel, jalo la perlita hacia uno de los laterales de mi uña, para darle esta forma como de piquito. Y luego con el cuerpo de mi pincel, en la parte central, le doy unas presiones suavecitas para que se forme la hojita. Ahí te dejé el paso a paso para que tú lo vieras. Pero aquí te voy a dejar cómo hago las demás hojitas y cómo las voy acomodando. Mira nuevamente, tomamos la perla del acrílico amarillo, la matizamos en el naranja, damos unos segunditos, jalamos la perlita hacia afuera. Y luego con la punta y el cuerpo de mi pincel, presiono suavemente el centro para darle la forma. Si tú le quieres dar un poquito más de textura, puedes utilizar tu empujador de cutícula, como ahorita más adelante lo voy a estar haciendo con unas hojitas que le voy a poner a mi girasol. Si no, si tu pincel está muy muy bien en punta y la cerda está firme, con ese mismo pincel le puedes dar también textura. Ok, mira, aquí te voy a ir dejando, como te digo, el paso a paso para que tú lo veas. En total vamos a estar haciendo cinco pétalos para hacer el medio girasol. Yo he visto en diseños que cuando hacen así florecitas, hacen la mitad de la flor en una uña y la otra mitad en la uña siguiente. Entonces cuando tú juntas ambos dedos para las fotografías se ve muy bonito. Yo aquí nada más quise hacerlo en una, porque como si le puse muchos pétalos, pues no quería que se viera demasiado cargado. Pero ahí te dejo también otra opción. Ahora sí, ya hice mi base de mi girasol. Con ayuda del papel encerado que viene en mis formas para escultura, estuve recortando un cachito. Voy a hacer exactamente lo mismo con los pétalos en la parte que está brillosita para que se pueda levantar fácilmente este pétalo y poderlo colocar encima de mi girasol. Mira, nuevamente tomo el amarillo, lo matizo en el naranja, lo coloco en mi forma para escultura, le doy unos segundos con la punta de mi pincel, jalo la perlita hacia afuera y después con el cuerpo suavecito de un lado hacia otro presiono el centro, teniendo mucho cuidado de que no se me abra el pétalo, ¿ok? Si se llega a abrir así como ahí, mira, nada más únelo nuevamente, como el acrílico todavía no seca, te va a permitir que lo moldees y que lo vuelvas a unir para que no se rompa. Después de esto le vamos a dar unos segundos para que vaya secando el acrílico. Si tú lo levantas inmediatamente, lo vas a deshacer o lo puedes apachurrar y pues le va a perder la formita. Entonces dale unos segundos, no te esperes tampoco tanto porque si no se te va a secar y ya no vas a poder manipularlo. Entonces mojamos nuestro pincel y levantamos como viste ahí, poquito a poquito, la hojita y la colocamos encima entre cada hoja que estuvimos haciendo en un inicio. Ahí te dejé el paso a paso para que tú veas cómo. Y de esa misma manera hice otros tres pétalos para que en total fueran cuatro y se viera pues como te digo un poquito más real, más bonito este girasol que la verdad yo quedé fascinada. Yo anteriormente ya les había subido un video en donde hice un girasol pero bien básico de que cuatro o cinco pétalos y ya de un solo tono. Pero la verdad es que matizarlos así como te estuve mostrando se ve súper lindo. Mira y entonces aquí estuve tomando este verde, como es un verde hoja más o menos, y para hacer unas hojitas. Entonces las hojas las hago pequeñitas y las voy a estar colocando unas arriba y otras abajo para que pues jugar ahí un poquito con el movimiento y se vea lindo. Después de esto con este lapicito que es un efecto espejo holográfico, no es un efecto holográfico en color oro para darle ahí un toquecito de brillo porque pues no sabía si ponerle cristales o ponerle que otra cosa. La verdad es que si dejas el diseño así sin ponerle el efecto este se ve súper lindo. Pero también aparte tengo esos efectos que no los había utilizado, estaba nuevo y dije no, vamos a usarlos ahorita a ver qué tal. Ahí te comparto las maneras en las que tú puedes recrear este diseño en dado caso de que te haya gustado y pues la verdad es que yo quedé encantada. Aquí te dejo la foto del resultado esperando que sea de tu agrado. Nuevamente te invito a que te suscribas si te gustó este video. Tengo más videos aquí en mi canal de diseños, de reseñas, de tutoriales, de una infinidad de videos, más de 500 que te pueden llegar a gustar. Acuérdate que yo te quiero mucho, te dejo un beso enorme. Cuídate mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.